Hola, soy de casa de la historia, me llamo mi casa en el club y me gusta bailar, contar y me gusta jugar fútbol. Soy de casa de la historia, tengo 15 años, me gusta hacer deporte, cantar, jugar fútbol, bailar, mi equipo es jaguares y vamos a hacer un video, espero que les guste. Hola, soy de casa de la historia, me gusta hacer deporte, cantar, bailar, mi equipo es jaguares y me gusta jugar fútbol. Mi nombre es Guadalupe del Carmen, me encuentro en la casa Telmez, tengo 20 años, me gusta chatear, leer, cantar, bailar, me gusta conocer a varias personas y soy muy amiguera. Y esto es mi video. Y esto es mi video.